Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal. Hoy les tengo un video tutorial review que sé que les va a gustar mucho, sobre todo a todas las chicas como yo que tenemos rosácea y nuestra carita se pone rosadita, roja en algunos días más que otros. Quiero enseñarles hoy cómo pueden hacer una rutina de maquillaje con una base de farmacias que va a cubrir todo esto, ¿ok? Así que si quieres saber cuál es, está pendiente el video. Me acerqué un poco más a la cámara para que ustedes puedan ver bien dónde es que tengo la rosácea y casi la tengo en todo el rostro, pero se nota mucho más en esta área de los cachetes. Obviamente ya en el área de las ojeras pues no la tengo, pero sí, cada vez que yo voy a utilizar un producto tengo que tener en consideración tapar todo esto o que por lo menos me cubra bastante. Y hoy voy a estar utilizando la base de Maybelline Last Day 24 Hours. Tengo dos tonos, tengo el tono, déjame ver, 112 y el 220. Esta base se oxida, lo que quiere decir es que este color que ustedes ven aquí, lo van a ver aquí, pero a los minutos se va a poner un poco más oscuro. Pues entonces mezclo las dos para lograr ese tono que de verdad pues me maché con toda mi piel. Otra razón por la que quería hacer este tutorial para nosotras, verdad, las chicas que tenemos rosácea, es para que puedan ver que hay productos en la farmacia que nos pueden funcionar. No tenemos que gastar tanto. Este producto de farmacia es muy bueno, funciona, cubre, su precio es accesible. Así que vamos a empezar para que lo puedan ver. Entonces en este platito voy a echar un pump del 112 y otro pump del 220. Lo voy a mezclar y luego lo voy a aplicar. Ok, ya yo he utilizado esta base anteriormente y yo sé que la cobertura es bien brutal. Ustedes van a verlo, el cambio del cielo a la tierra literalmente. Así que quiero empezar este primero con una brocha, aplicando la base y luego la voy a difuminar con una esponja para que ustedes puedan ver. ¿Están listas? Ok, vamos a empezar. Miren eso, la cobertura, ¿ok? Quiero ahora coger la esponja y empezar a difuminar para que ustedes vean. O sea, díganme si no está brutal esta base, ¿ok? Y como quiera, esta es una primera capa. Obviamente esta base tiene mucha cobertura, pero yo siento que con una capa es suficiente para el estilo que a mí me gusta de maquillaje. Se ve ahí bastante bien. Voy ahora a aplicar un poco más de la base para que ustedes vean. Esta base tiene un olor como a cosmético normal. Y es una base líquida, pero un poquito espesa. Y ella ya se secó aquí. Tiene una terminación entre mate y como media natural. Como quiera, a mí siempre me gusta sellarla con polvo. Así que, más o menos para que tengan un poco de información de este producto como tal. Yo tengo la piel, como les digo, yo tenía la piel en Puerto Rico grasa. Luego seca. Llegué aquí a Texas y se me puso bien seca. Pero hay veces que dependiendo cómo me maquille o me cuide la piel con humectante, se me pone grasa. Y está entre seca y grasa. Siempre estoy entre esa pelea. Pues trato de mantenerme la piel bastante humectada. Porque también un buen cuidado de la piel ayuda a que el maquillaje se vea mucho mejor. Pero siempre estoy entre esa guerra. Así que si tú eres grasa o seca, entiendo que te puede funcionar igual de bien a ti también. Y esto es solamente con la pasadita que puse aquí. Voy a coger un poquito y voy a poner acá. Porque en esta área siempre tengo como unas espinillitas rosaditas. Y también quiero cubrirlas. Sobre todo porque es bueno que cuando estás poniendo la base se vea como que una, como que un mismo color. ¿Verdad? Pero, so far, so good. A mí me encanta esta base. Y me encanta lo que le hace a mi piel, tú sabes. Me da como que este blank canvas. Que ya ahora yo puedo empezar a hacer cosas y crear aquí. Porque pues ya todo el color del rostro está igual. Así que por favor, ahora mismito, vea los comentarios. Y déjame saber qué piensas y qué opinas sobre esta base. Y cómo cubre la rosácea. ¿Ok? Ahora voy a aplicar mis dos concealers que me encantan. Este es de Maybelline, el Age Rewind. Y este es el Fit Me. También de Maybelline. Y me gusta este porque me ayuda a tapar las ojeras. Esta oscuridad. Aunque yo no tengo tantas ojeras. Pero como que siento que el undertone de este concealer funciona muy bien para eso. Y luego este de Fit Me en el tono 15. Clear? Fair Clear. Es como más para iluminar. Ustedes se van a dar cuenta que right away se nota que es un poquito más clarito. Ok. Y entonces, este es un truquito entre nosotras. Quiero decirles que a mí me fascina dejar el concealer un ratito ahí como que se vaya secando. Y luego lo empiezo a difuminar. Porque siento que me ayuda a aplicarse mejor el producto. Y a que esa área del highlight como que se marque mucho mejor. Que cuando la fórmula está líquida. Ok. Ya pasó un ratito. Entonces, voy a empezar a difuminar con la misma esponjita con que apliqué la base. Me gusta dar toquecitos. Porque obviamente no quiero mover la base que apliqué. Y que se vaya a ver algún área como roja o rosadita. Ok. Luego que ya difuminé todo mi concealer. A veces me gusta venir y hacer así como si estuviera iluminando esta parte. Porque aunque no tenga un contorno hecho en crema. A veces esto hace ver el contorno un poco más natural. Y también termino de como que de dar esos toques para que no haya ninguna línea de demarcación. Entre el tono de la base y el concealer. Y todo se pueda ver como que bien natural. Ahora voy a estar sellando el rostro con este polvo de Fit Me. Este es en el tono Fair. Otro producto de farmacia y que funciona súper bien. Igual con mi tipo de piel, ¿verdad? Media mixta. Me funciona y me cubre. Ok. Entonces ya me apliqué como que un poco de bronzer y blush. Y obviamente aunque me estoy aplicando un blush rosado. Este. No me pongo mucho porque. Pues por algo tapé la rosacea, ¿verdad? Pero como quiera hay que darle ese flush de color al rostro. Y siempre me gusta venir con la esponjita. Y tocar un poquito para quitarle como que ese look polvoroso. Y a lo mejor bajarle un poco el tono para que se vea como que más natural el look. Entonces voy a sellar ahora el maquillaje con este spray de NYX. Que es con una terminación mate. Y después que hice eso. Entonces es que voy a entrar a trabajar con la ceja. Ustedes ya saben la historia con la ceja. Ellas no son ni hermanas, ni primas, ni familia. Ellas no se caen bien. Este. Y a mí me gusta ir más por un look natural. Y un poquito como peluditas las cejas. Entonces voy a estar utilizando hoy esta pomada de NYX. En el tono. Expresso. Porque si. Quiero como que rellenar un poco. Pero más que nada. Quiero darle como un arco a la ceja. Y aunque se vea como llenita. La despeinadita. Quiero que se vea como que hay una estructura firme en ellas. Así que. Vamos a hacerlo. Van viendo ahí más o menos como que el look. Que aunque. Quiero que se vea despeinadita. Pero que tenga una buena línea acá. Ok. Ahí estamos. ¿Verdad? Ok. Perfecto. Así estoy. Me gusta. Ustedes saben el spoolie. Voy a dar otro uso para el spoolie. Cuando tú quieres peinarte la pollina. El spoolie te sirve. Porque si no tienes un cepillito cerca. Y ahora para terminar voy a estar utilizando este color de L'Oreal. Es el labial Color Rich Shine Lipstick. Y esta fórmula está brutal. Porque en esta fórmula ellos. Salud. Victoria destornudando. En esta fórmula ellos incluyeron 60% más aceites. Para poder hacer un labial que sea un híbrido entre labial y humectación. Y entonces te va a dar color. Pero a la misma vez vas a sentir que es como un shine. Y que los labios los tienen bastante como que smooth y suave. A mí me encanta. Este es el tono Sparkling Rose 908. Y miren qué lindo queda. Lo más que me gusta es que se ve como que bien natural. Digo, hay más colores. Hay 16 colores. Pero como que este color en específico es bien suave. Y a la vez que se va como que yendo. Pues te deja como un stain bien lindo. Bien como que suavecito. Me gusta mucho por eso. Sí chicas, pues este es el look final. Miren cómo quedó mi piel. O sea, una gran diferencia del cielo a la tierra. Un giro de 180 grados para todas las chicas que tienen rosacea. Aquí tienen este, ¿verdad? Este tutorial de un producto que pueden tratar a ver si les funciona para cubrir su piel. Aún así, a mí me gusta ir más por un minimal makeup. O no makeup makeup. Que me vea más natural. Y aunque definitivamente tengo una base que tiene muy buena cobertura. No siento la cara pesada. No siento que se me ve como cakey. Y de verdad que me encanta. Me encanta mucho este look. Me gusta la fórmula. Así que ya saben, estén pendientes del próximo video. Suscríbanse en el canal. Denle a la campanita para que sepan cuándo va a salir el video más reciente. Y comparte este video con alguna amiga, prima, conocida, compañera de trabajo. Que sepas que padece de esta condición. Y que maybe esta información le vendría bien. Porque de verdad, sharing is caring. Así que este video llegó hasta aquí. Los veo en el próximo. Y recuerden dejarme en los comments algún request de video que ustedes quieran. Tengo varias ideas por ahí. Pero quería sacar este. Porque de verdad que en estos días la rosacea ha estado intensa. Y yo dije, si yo tengo este problema. Maybe mis amigas, mis chulitas por aquí por YouTube. Tienen este problema también. Y esto les puede ayudar. Así que las veo en el próximo. Bye.